¿Ustedes ven a los caballos? ¡Sí, allí están! Pero, esperen, creo que veo algo en la distancia. ¿Son los cuatreros? ¡Sí, vienen los cuatreros! Chicos, tenemos que llegar a los caballos perdidos antes que los cuatreros. Marco, ¿estás listo para montar a Dulce? ¡Sí, estoy listo! ¡Dulce, tenemos que correr rápido! ¡Fast, horse! Tenemos que alcanzar los caballos que se fueron. ¡A los cuatreros aventajemos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Roy fast! ¡Mine horse, vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Roy fast! ¡Mine horse, vámonos! ¡Off we go! ¡Roy fast! ¡Mine horse, vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Roy fast! ¡Mine horse, aquí vamos! ¡Here we go! ¡Vamos ya! Dulce está emocionada. Creo que está viendo algo. ¿Qué es lo que ve Dulce? ¡Y es! ¡Los caballos perdidos! ¡Dulce, ahí están tus amigos! ¡Ve con ellos! ¡Oh, esos caballos sí que extrañaban a Dulce! ¡Dora, mira las orejas de los caballos! ¡Algo los pone nerviosos! Los collares de nuestros caballos están brillando. ¡Ellos necesitan ayuda! ¡Apuesto a que los cuatreros se están acercando! ¡Déjenme ver! ¡Apuesto a que los cuatreros se están acercando! ¿Ustedes ven algo? ¿Son los cuatreros? ¡Sí! ¡Vienen los cuatreros! Somos cuatreros, mucho hemos buscado, felices de hallarlos, cantamos una tonada. Oh, jefe, eso no rima. ¿No? Ah, pues olvídalo, no es importante. Bueno, es una canción. Queremos tener sus caballos aquí, queremos quitárselos pronto. ¡A ustedes! No, no importa, tenemos que recuperar esos caballos. Oh, oh, los cuatreros quieren llevarse los caballos. No podemos permitirlo, Dulce acaba de reencontrar a sus amigos. No dejaremos que se lleven los caballos, Marco. Estos caballos no quieren ir con ustedes, ellos quieren que los monten los niños. Así es. Tenemos que escapar de los cuatreros. Y poner a salvo a los caballos perdidos. ¡Dulce puede guiarnos! ¡Come on! Ah, Dora, esos cuatreros no se dan por vencidos. ¡Aquí vienen! ¡Venos muchas sus caballos queremos! ¡Queremos sus caballos! ¡Para nosotros! ¡Ya! Los caballos tienen que ir rápido. Para decirles que vayan rápido, digan... ¡Ride fast, my horses! ¡Ride fast, my horses! Pero, oh, oh, esos cuatreros son rápidos. Tenemos que galopar más rápido. Digan... ¡Ride fast, my horses! ¡Ride fast, my horses! ¡Ride fast, my horses! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ride fast, my horses! ¡Vámonos! ¡Here we go! ¡Vamos ya! ¡Dora, galopamos tan rápido que dejamos atrás a los cuatreros! ¡Sí, Naya! ¿Me viste? ¿Me viste? ¡Oh, Marco! ¡Estuviste genial! ¡Súper rápido! Los cuatreros no pudieron atraparnos. Pero aún debemos tener cuidado.